Y ahora viene aquello que en la clasificación del jurado, el 11 lo tenía Miriam y el 12 lo tenía Josie. Con lo cual, si ahora se invirtiera, habría un empate y el público decidiría. ¡Enervio! ¡No, no, deja, deja! ¡El 11! ¡Nos vamos a publicidad! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos vamos a publicidad! Ahora, el 11 de hoy, votado por el público, son ustedes responsables. Estira, 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 estira ahí. ¡Es para Miriam y el 12 para Josie! ¡No, no, 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 no. ¡Josie! ¡Josie! Gracias. Espera, espera, que él no me los le ha quitado. Gracias. Querido Josie, acércate cuando la emoción te lo permita. ¡Qué guay! Porque este es un momento histórico en tu cara, me suena. El 12 del público, el 12 del jurado, el premio que te lo trae Alba. 3.000 euros para ti, muchas gracias Alba, y enhorabuena. Gracias. ¡Qué momento! ¡Vamos! 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 Sé la ilusión que te hacía lo de hoy, sé el trabajo que has hecho lo de hoy, y sé la emoción que intentas esconder. No la escondas. De verdad, es que... De verdad, gracias Manel. A ti te tengo que dar las gracias porque de verdad convencerme para venir a un sitio tan guay, nunca he estado en un programa de televisión así, es el mejor programa de televisión que he hecho en mi vida y que voy a hacer porque no existe nada igual, no lo hay. Cuando esto termine, ya me iré y esto no se va a repetir. Y me encanta haber pasado por aquí, haber podido ganar por lo menos esta gala. Y de verdad, gracias, porque en esa sauna, de verdad, me has convencido de muchas cosas. Y de verdad, gracias a todo el equipo. De muchas cosas. No, es verdad, porque claro, te dicen, ven a tu cara, pero mi amor, si yo no canto nada. ¿Cómo que no? Pero bueno, me lo he currado como he podido y de verdad es muy complicado, pero es que esa es la clave de todo, yo creo. Al final, los que somos prácticamente hijos putativos de Ana Wintour, solo tenemos una forma de hacerlo. Y es trabajando y ya está, o sea, y esto es así. Y yo creo que bueno, es lo que yo he hecho y ya está. Entonces... Ha sido sublime. Gracias. Sublime. Gracias, de verdad. Luego, de verdad, me hace ilusión porque ganar esta gala con estas actuaciones tan increíbles, con esta gente que es maravillosa, que son cantantes de verdad y gente increíble dentro y fuera. Vamos, lo de fuera es casi mejor. Agustín, va por ti. Agustín es una maravilla de persona que te dibuja un caballo en cinco minutos. O sea, tiene un talento. No, no, no. Igual es eso. Si el programa fuera de dibujo... Claro, no. No, es que sabe dibujar, sabe recitar, sabe actuar, sabe... ¿Cantar? Y cantar, bueno, toca el oído. ¿Sabes? Sí. Que es gente que me ha tocado un elenco, que vaya maravilla de compañeros. Gracias. Y nada, a todo el equipo y bueno, vamos a dar 3.000 euros. Vamos a dar 3.000 euros. ¡Besitos largos! Pero de verdad, el cariño que hay hacia ti es enorme. Yo se lo quiero dar porque mira, al final... ¡Besito largo! Pico largo, pico largo a todos. ¡Besito largo! Quiero dar un pico largo, de verdad, porque al final me encanta colaborar con la gente que tienes más cercana a casa. Al final, ayudar está... A lo mejor en tu bloque de vecinos hay gente que necesita tu ayuda. Yo la verdad es que tengo un centro de Caritas al lado de casa y de verdad se portan muy bien con la gente y se lo quiero dar a ellos para que den un caldito y solucionen problemas de gente que lo necesita. Por eso va para Caritas. ¿De Chamberí? Chamberí y Villayousi también. ¡Y Villayousi! También tenemos ahí unos que visten a la gente y todo. Me encantaría algún día colaborar con ellos en vivo y en directo, pero mientras tanto, estos 3.000 euros van para vosotros. ¡En nombre de Josie! ¡3.000 euros! ¡3.000 euros!